Buenas noches, acabo de sufrir un nuevo hecho delictivo en Villa Mercedes. Estábamos ultimando detalles para la elección de mañana. Sufrí la rocura de un vidrio y el robo, la extracción de mi mochila, donde estaba mi computadora Notebook, y mi agenda personal. Lamentablemente en Villa Mercedes tenemos que seguir soportando los hechos delictivos, el accionar de la policía ha sido excelente. Llegaron con el llamado de un vecino, pero lamentablemente no fue lo suficientemente a tiempo para evitar el siniestro. Lamentando otro hecho delictivo, uno más, que suma en todo este trayecto, la inseguridad en Villa Mercedes, patente y es evidente. Gracias por ver el video. Buenas noches, acabo de sufrir un nuevo hecho delictivo en Villa Mercedes. Estábamos ultimando detalles para la elección de mañana. Sufrí la rocura de un vidrio y el robo, la extracción de mi mochila, donde estaba mi computadora Notebook, y mi agenda personal. Lamentablemente en Villa Mercedes tenemos que seguir soportando estos hechos delictivos. El accionar de la policía ha sido excelente. Llegaron con el llamado de un vecino, pero lamentablemente no fue lo suficientemente a tiempo para evitar el siniestro, lamentando otro hecho delictivo, uno más, que suma en todo este trayecto, la inseguridad en Villa Mercedes ya patente y es evidente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.